Bueno, desde la Junta de Castilla y León lo primero es felicitar a Factilia, a Jesús Pestana, como organizador, bajo el amparo de COSI, la Confederación Nacional de Selvicutores de España, por esta iniciativa, es una iniciativa muy interesante, este primer congreso de la propiedad privada forestal. ¿Por qué estamos muy satisfechos? Porque creemos que, como han dicho tal propio Jesús y la directora, es necesario ahondar en la gestión de los montes privados. Es decir, Castilla y León, su mitad de la superficie es forestal. Esa mitad tiene dos partes. Una parte pública, de montes de plía pública, de propiedad de las entidades locales, que gestiona la Junta de Castilla y León, y una mitad, más o menos, el 55 es público y el 45 son montes privados. La parte pública es una parte gestionada por la Junta de Castilla y León, bueno, pues con importantes inversiones, las actuaciones que vamos incluso a incrementar, a raíz de todas las dificultades que está poniendo el cambio climático en la gestión de nuestros bosques y en la consecuencia que tiene el exceso de combustible en los mismos. Está ordenada, certificada, con una buena gestión, al entender la Junta de Castilla y León, mejorable, y desde luego vamos a incrementarla, pero está. La parte privada, el problema que tiene la atomización, el minifundismo, hay que tener en cuenta que la parte privada, que es la mitad de esa mitad de Castilla y León, está en manos de 720.000 propietarios, que tiene una media de 6,70 hectáreas. Entonces, hace inviable su explotación, su aprovechamiento, porque no interesa a ninguna empresa ir a recoger madera, a trabajar en 7 hectáreas, 6 hectáreas. Lo que es necesario es ir a fórmulas de colaboración, fórmulas de cooperativismo, de asociación forestal, fórmulas que permitan la gestión de esa parte privada y que, como se ha dicho en las anteriores intervinientes, podamos que, aparte de mejorar la parte pública, la parte privada que tiene muchísimo recorrido, sirva para mejorar el estado de esos montes y también para generar empleo en el medio rural, para generar actividad económica en esa parte privada, que ya la genera, pero que tiene mucho camino por recorrer, camino en el que Facile está haciendo un gran trabajo y, desde luego, este Congreso, la Administración va a estar muy atenta para ver qué conclusiones obtienen y poder incorporarlas en las políticas públicas, en los cambios normativos, para favorecer que ese minifundismo forestal se termine y se asocien, se cooperativicen y busquen fórmulas jurídicas donde los propietarios, que ahora no pueden aprovechar esas pequeñas hectáreas, sean superficies grandes que permitan ser aprovechadas. Por tanto, tiene esa importancia este primer congreso que esperemos, por parte de la Junta de Gestión, que no sea el último y que sea el primero de una larga serie de congresos.